Hola gente, muy buenos días Buenos días, buenos días Acá estamos por Misiones Acá estamos por Misiones El primer viaje del 2022 Estamos sento para Omerá Tengo dos clientes en Omerá, así que Descargo una hora a la mañana y otro esta tarde Y mañana voy a cargar las piedras Las piedras pasadas para La recoprita Hoy es 5 de Enero 5 de Enero de 2022 La recoprita La recoprita no entiendes Cargué ayer a la mañana Cargué Cargué La recoprita de limpieza Y salí a la tarde La recoprita de salida A las 5 A las 5 por ahí 5 y media La tarde Y vino un pedazo hasta acá Hasta Al límite de Misiones Y al puesto de control de Sentinela Acá me quedo a dormir La recoprita de salida 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 Acá está en la ruta 14 No le había dicho Ruta 14 vamos Ruta 14 kilómetro 800 píxel No sé Claro Ahora sí Lo dejo con el paisaje Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.